Hola amigas y amigos sean bienvenidos a un recorrido más por las calles y avenidas de las ciudades más importantes de Honduras. Hola soy Héctor y te invito para que me acompañes en este recorrido así que abróchate el cinturón y vámonos para obtener más contenido como este suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que recibas notificaciones cuando se suban nuevos vídeos. Nos encontramos al sureste de la ciudad de Comayagüela a la altura de la colonia San José de la Vega por donde se encuentra esta vía rápida que por cierto hay un par de vídeos donde salí a recorrer este importante alivio para los capitalinos que viven en la zona sur de la ciudad así que si no lo has visto en la parte de arriba te dejo una tarjeta con la descripción de ese vídeo. Así que el día de hoy vamos a recorrer esta calle que lleva el nombre de un exmandatario de Honduras el cual fue el segundo presidente de la era constitucional de la república de Honduras durante el período de 1986 a 1990. Cabe mencionar que Simón Ascona del Hoyo nació en la ciudad de la ceiba y por cierto en el último vídeo que publiqué hicimos un recorrido por esta ciudad conocida como la novia de Honduras. También te voy a dejar una tarjetita de ese recorrido. Bueno mis amigos nos adentramos entonces a conducir por esta colonia conocida como San José de El Pedregal y vamos circulando por su calle principal en dirección hacia la salida al Boulevard Económica Europea en dirección hacia el centro de la ciudad así que a disfrutar de este tour por la calle José Ascona. ¡Suscríbete! 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 al final de este recorrido por lo que espero te haya gustado recuerda compartir este video en tus redes sociales regálame un like y si este video te ha gustado este otro te lo recomiendo suscríbete al canal y sin más que decir nos vemos en una próxima edición gracias